¿Sabías que en un mundo que produce suficientes alimentos para todos, 7.000 niños mueren cada día desnutridos? Hoy tenemos los medios para evitarlo. Acción contra el hambre lo hace cada día en más de 45 países. Ahora los más pequeños también pueden sumarse al reto. La Carrera contra el Hambre es un proyecto internacional dirigido a centros escolares. Un evento deportivo, pedagógico y solidario que permite que los más jóvenes también puedan involucrarse en la lucha contra el hambre. Una actividad que cualquier centro educativo puede poner en marcha de manera sencilla y eficaz. La Carrera contra el Hambre fomenta un estilo de vida saludable, la práctica del deporte y promueve una alimentación equilibrada entre los más jóvenes. Supone una oportunidad para que los más pequeños también puedan, a través de una carrera solidaria, ser protagonistas por un día de la lucha contra el hambre. Nosotros pensamos en esta escuela que es fundamental que los niños, desde muy pequeñitos, sepan qué está pasando en el mundo. El futuro es suyo. Corremos contra el hambre porque nos gusta mucho ayudar a los más necesitados. La gente del mundo no tiene que pasar hambre si todo el mundo puede tener comida. Me gusta ayudar y también me gusta estar con el colegio y con los amigos y a la vez estar ayudando a niños pobres. En esta Carrera contra el Hambre unimos, yo creo que varias palabras que son especiales. Varias palabras como puede ser ilusión y alegría de tantos niños que quieren hacer de este mundo un mundo mejor y que se nota en su participación, en sus caras, en sus rostros. La mecánica es muy sencilla. Tras la inscripción, el cole recibe todos los materiales que necesita, sin coste alguno y en el idioma que prefiera, español, francés o inglés. La Carrera contra el Hambre tiene dos momentos clave. Sensibilización. Un representante de Acción contra el Hambre se desplaza al colegio para explicar el proyecto a los alumnos. Les explicará de primera mano cómo es el día a día en una organización humanitaria y cómo cada uno de ellos puede involucrarse y ayudar. Después de estas charlas, los alumnos deberán esforzarse para conseguir el mayor número de patrocinadores posible. Personas de su entorno que se comprometerán a aportar un pequeño donativo por cada kilómetro o vuelta que consigan recorrer el día de la carrera. Carrera. En mayo se celebra la carrera contra el hambre y cada alumno lo hace lo mejor posible. Este día se vive como un momento muy especial. Al inicio del siguiente curso, con una entrega de diplomas, informamos de los resultados del esfuerzo. Todo el curso está unido en esta carrera y los profesores también se implican mucho y, no sé, es muy interesante. Estamos sensibilizando no solo a los niños, sino también a todos sus patrocinadores, porque son ellos los que van a tener que explicar lo que han escuchado, lo que han visto, a sus padres, amigos, etc. Hay gente que se pasa kilómetros andando para ir al colegio y para comer y me gustaría contribuir para que puedan comer, vivir en mejor estado e ir al colegio. Mi parte favorita de todo el proyecto es al principio la salida, cuando todos los niños empiezan a correr, porque se ve la emoción en sus caras y ves lo bonito que es. La Carrera contra el Hambre es un proyecto internacional que lleva 16 años en funcionamiento, con la participación de centenares de miles de alumnos en todo el mundo. Esto debería de ser una participación al 100% de todos los centros. No es un esfuerzo grande, es un esfuerzo que sale con facilidad, que se hace con mucho gusto y yo creo que se podría comprometer a todo el mundo. Si la gente se diera cuenta de que en realidad todo el mundo no tiene la misma suerte que nosotros colaboraría más con las ONC y ayudando. La tarea nuestra es fundamental, ellos el día de mañana son los que van a estar para llevar el país y la sociedad en general a un lado o a otro y tenemos que educarles en este sentido. Corro contra el hambre porque me parece injusto que yo tenga cosas que ni valoro o básicamente que ni utilizo y que haya gente que no tenga ni para comer en su día a día. Recomendaría de verdad con el corazón que quien todavía no se ha animado a hacerlo o no conoce esta ONG, lo haga. Únete a nuestra carrera, cada paso dará la vuelta al mundo. ¡Adiós, concedentes!